Lo que vamos a tratar el día de hoy es un poquito de monitorear aplicaciones móviles, pero en realidad es un poco poder entender cómo nuestros usuarios utilizan nuestras aplicaciones móviles y nosotros como desarrolladores, o por lo menos desde la perspectiva del desarrollador o del dueño de la aplicación, tener la confianza de que se está comportando como esperamos que se está comportando y además tener la confianza de que realmente se asegura. Son dos puntos muy importantes cuando abrimos un portal más hacia nuestros sistemas. Al final las aplicaciones móviles es un método nuevo, bueno, ya ni tan nuevo, ya tiene bastante tiempo en el mercado, pero que las empresas están utilizando mucho para acercarse a sus clientes y a sus usuarios para poder ofrecerles servicios diferenciados, servicios que puedan ser más atractivos para ellos mismos. Lo que vamos a hablar el día de hoy un poquito es cómo medimos esa experiencia que están teniendo nuestros usuarios dentro del universo que está allá afuera y además cómo nos aseguramos de que esta nueva puerta que estamos abriendo tenga la chapa puesta, esté realmente segura la aplicación. Entonces, bueno, seguramente ustedes han tenido esa situación donde utilizan una aplicación, la aplicación les gustaba mucho y de repente la actualizan y empieza a fallar, ¿no? A pesar de que ustedes están muy contentos con la aplicación o el servicio, realmente empieza a tener problemas ya sea con la nueva actualización o tal vez cambias este dispositivo y con ese dispositivo no funciona como tú esperabas. Entonces, al final, el problema es que no solamente tú no sabes como usuario cómo medir esa experiencia o cómo saber si va a funcionar correctamente esa aplicación, sino las organizaciones tampoco tienen forma de medir cómo va a ser esa experiencia. No tienen forma de saber exactamente cómo estás utilizando la aplicación, ni qué problemas tienes, ni si tienes errores, ni si tienes crashes, ni el tiempo de respuesta que estás teniendo con tu combinación específica de dispositivos más sistema operativo más versión de la aplicación. Entonces, es difícil y usuarios toman diferentes acciones. Los usuarios nos hemos vuelto mucho más sofisticados en el uso de las aplicaciones porque al final no solamente nos interesa que tenga la funcionalidad, sino que no consuma mucha batería, que sea bastante estable, que tenga un buen rendimiento, y al final del día que simplemente me dé el servicio al nivel que yo estoy esperando para no... al nivel que yo lo estoy esperando y si no está sucediendo eso, simplemente busco la aplicación de la competencia, me cambio de aplicación o me cambio de servicio. Entonces, eso a Forrester le ha llamado al consumidor de la hora. El consumidor de la hora, y seguramente a ustedes les ha pasado que están en alguna reunión o en alguna junta y sacan su celular y quieren obtener una respuesta rápida. Cuando no tienen esa respuesta rápida, y estoy hablando de segundos, la situación se convierte bastante frustrante, o por lo menos desde nuestra perspectiva se convierte bastante frustrante. Porque al final el celular, o los dispositivos móviles los que nos han dado, es tener una agilidad a la que no teníamos acceso antes. Antes de una reunión salidas y después se planeaba una siguiente reunión para revisar los puntos que se habían planteado, pero ahora con los dispositivos móviles o con el acceso a la información mucho más ágil, queremos tener las respuestas ahora, en este momento. Entonces, a Forrester le ha llamado el momento móvil y los usuarios no están dispuestos a esperar a que la aplicación responda. Ellos se han vuelto muy exigentes y están esperando tiempos de respuesta bastante agresivos. De hecho, HP a principios de año hizo un estudio para entender cuáles son las expectativas del usuario actual. O sea, qué están los usuarios realmente esperando, perdón, o los tiempos de espera y los tiempos de respuesta que están esperando de una aplicación. Y los resultados son un poco como se ven ahora. Simplemente damos unas expectativas del cliente bastante en ascenso. El 61% de los usuarios encuestados, esta encuesta se dividió en 50.000 participantes, 25.000 de América y 25.000 del sector europeo. ¿Dónde se les encuestó? Diferentes preguntas para saber cuál es la experiencia que ellos querían tener con la aplicación móvil. El 61% esperaba que una aplicación arranque en menos de 4 segundos. El 49% espera que en una aplicación móvil, en el momento que tú realices una acción, responda 2 o menos segundos. Entonces, 2 segundos... No sé qué pasó ahí. Gracias. Desde la aplicación móvil responde... Estaba esperando que la aplicación móvil responda en 2 segundos o menos. Y lo peor del caso es que como proveedores no tenemos la forma de medir cómo realmente se está comportando mi aplicación, ni el tiempo de respuesta que está teniendo el usuario con mi aplicación. Bueno, usualmente lo que recibimos es el feedback a través del Play Store o de la tienda de Apple. Es donde podemos recibir cierto feedback, pero de los cientos de miles de usuarios que yo pueda tener, a lo mejor tengo 50 comentarios y no son una fuente lo suficientemente representativa de la experiencia que están teniendo los usuarios. El 36% de los usuarios dejan de utilizar las aplicaciones móviles debido al alto consumo de batería. Y esto me regresa al punto donde realmente los usuarios se han vuelto mucho más sofisticados. Y ahora solamente están viendo que funcione. Están viendo que no consuma mucha red, que no consuma mucha batería y si consume cualquiera de estos recursos en demasía, pues buscan opciones, buscan otra aplicación, buscan otro proveedor o simplemente se esperan a utilizar otro canal y no el canal de aplicaciones móviles. El 53% de los usuarios simplemente desinstalan una aplicación móvil cuando tiene un crash o empieza a tener problemas de respuesta. Entonces, ¿cuáles son las cuatro principales acciones que tiene un usuario cuando se empieza a presentar con problemáticas donde no se están presentando o cumpliendo sus expectativas? En cuarto lugar, y digamos que esto vamos de abajo para arriba, en cuarto lugar, lo que hacen es buscar una actualización. Digamos, son menos los usuarios que realmente piensan en buscar una actualización para ver si eso resuelve los problemas. En tercer lugar, simplemente dejan de utilizar la aplicación. Tal vez no la desinstalen, pero buscan otras formas de acceder a ese mismo servicio. Tal vez la aplicación no funcione adecuado a sus estándares y simplemente dejan de utilizar la aplicación. En segundo lugar, buscan una alternativa. Se van con otro proveedor o buscan una aplicación que pueda darles el servicio que ellos esperan. Y en primer lugar, digamos, es la primera acción, en el primer lugar, los usuarios, lo primero que piensan es simplemente en borrar la aplicación. Y lo peor de todo es que una vez que pierdes un usuario, un cliente, es muy difícil que lo recuperes. Esos usuarios ya no van a estar con la cantidad de servicios y de productos que están disponibles en el mercado. Es casi imposible que un usuario esté dispuesto a probar de nuevo tu aplicación o tu servicio. Entonces, bueno, realmente tienes que asegurarte desde antes de que esto suceda, tienes que asegurarte que la experiencia que están teniendo tus usuarios sea la adecuada. Porque si no, te van a dar el dedo. Y al dedo al que nos referimos es al que le presiona la X para borrar la aplicación. De hecho, solamente el 80% de los usuarios le darán tres oportunidades a tu aplicación. Crashea una vez, a lo mejor le dan la oportunidad a buscar una aplicación. Crashea una segunda vez o tiene un mal tiempo de respuesta y a lo mejor empezarás a buscar otra opción. Al tercer intento simplemente van a borrar tu aplicación. y por otro lado las aplicaciones se están utilizando no solamente para ofrecer nuevos servicios sino también como una opción de reducción de costos para las organizaciones. Por ejemplo, hay algo que yo nunca había pensado pero una aplicación para los que alguna vez utilizaron una aplicación móvil de alguna aerolínea donde haces el mobile check-in. Esa es una herramienta que las aerolíneas utilizan para reducir sus costos. El hecho de que tú hagas el mobile check-in para imprimir tu boleto o tal vez ni siquiera para imprimirlo sino para tenerlo en formato digital a ellos les reduce el costo en el sentido de que necesitan menos personal para que te esté haciendo el check-in físico. Y lo mismo sucede con muchos otros ejemplos como por ejemplo en la industria de retail donde una persona que compra a través de un portal móvil no está utilizando ni el espacio físico de estar en una tienda y también puede tener acceso a muchos más artículos de los que tienen físicamente la tienda. Entonces para las empresas representa tener una mejor visibilidad una ventana más grande además de utilizar una reducción de costos. Pero también hay retos. Cuando tú quieres medir la experiencia móvil tienes que considerar la cantidad inmensa de combinaciones que puedes tener en tu mercado. De hecho Gartner dice que hay más de 2.500 tipos de dispositivos diferentes en cualquier momento en el mercado y seguramente este es un número que no va a decrecer sino al contrario va a estar incrementando. Y esos dispositivos utilizan diferentes opciones de conexión tienen diferentes configuraciones de RAM tienen diferentes sistemas operativos y de hecho dentro de este mismo estudio se ha identificado que hay más de 100 opciones diferentes o 100 versiones diferentes de sistemas operativos en el mercado. Lo que me refiero con esto es tenemos Android por ejemplo iOS 9 iOS 8 y en sus diferentes versiones y sus diferentes niveles de upgrade lo mismo pasa con Android y que además en Android hay empresas que arman su propia versión de Android. Entonces hay muchísimas opciones de sistemas operativos en el mercado y es muy difícil identificar como proveedor el problema específico que está teniendo un usuario considerando el tipo de dispositivo el sistema operativo y las diferentes condiciones de uso que está haciendo de tu aplicación. Entonces ¿qué tiene que hacer el equipo de desarrollo de una aplicación? Necesitas hacer tres cosas en primer lugar necesitas medir en segundo lugar una vez que estás midiendo encontrar una forma de enfocar sus esfuerzos a mejorar específicamente los problemas que está teniendo con estas diferentes combinaciones de dispositivos y sistemas operativos y por supuesto mejorar la experiencia que están teniendo los usuarios con el objetivo de no perderlos. Entonces el primer punto es medir pero ¿qué necesitas medir? ¿qué es lo que necesitas estar midiendo de tus aplicaciones y específicamente de tu aplicación que es la aplicación que está instalada en el dispositivo de tu usuario final? Lo que necesitas medir son todas estas cosas en primer el consumo de datos que está teniendo la batería los crashes el tiempo de respuesta que está poniendo al realizar cualquier acción el tiempo de arranque y los diferentes errores que se están presentando un cliente ahora es una diferencia muy importante entre un crash y un error un crash es cuando de plano la aplicación truena y por consecuencia se genera un log un log que de del lado del dispositivo le resultará este crash un error puede ser un error de funcionalidad donde simplemente pongamos el ejemplo de una aplicación bancaria donde tú pones tu token e independientemente que pongas bien tu token la aplicación móvil no te esté permitiendo accesar o hacer la transferencia que tú quieres hacer y esto es un error porque al final no se genera un crash log entonces puedes identificar también debes más bien estar midiendo los errores que están teniendo tus usuarios porque se pueden al final del día deber que el servicio de login no está disponible o el servicio de autenticación no está disponible en segundo lugar necesitas enfocarte identificar la causa raíz que está causando que esa combinación de dispositivos sistema operativo y la versión de la aplicación donde tienes la mayor cantidad de usuarios que están teniendo la mayor cantidad de problemas puedas identificar exactamente cuál es el universo de usuarios que están teniendo ese problema y poder segregar las diferentes variantes para enfocar tu desarrollo y tus pruebas específicamente para ese universo de usuarios y por último mejora el análisis mejorar después de medir enfocarte tienes que hacer un trabajo de mejorar y continuar midiendo mejora la experiencia que están teniendo tus usuarios repara y después identifica las tendencias después de haber aplicado sus cambios al momento que liberas la nueva versión cuál es la tendencia de adopción y cómo ha mejorado la experiencia de tu usuario entonces en este momento ya voy a ceder la palabra a Ángel Hernández que nos va a platicar un poquito más desde la perspectiva de seguridad bueno algo importante que tenemos que considerar es qué pasa con las aplicaciones que estamos utilizando he estado revisando algunas de las preguntas que están poniendo en el chat y dicen que las aplicaciones móviles por sí solas son inseguras pero eso depende mucho de cómo está diseñada esa aplicación ahora lo que debemos de pensar cuando nosotros estamos diseñando programando es de que podemos poner en riesgo los datos de nuestros clientes y el prestigio de nuestra empresa lo que nosotros podemos hacer para eso es cambiar la forma de pensar de cómo estamos programando una de las cosas más importantes cuando se desarrollan las aplicaciones en general es estar enfocados en la seguridad sí obviamente que la aplicación funcione bien que tenga un buen performance que no consuma muchos recursos pero bueno y qué pasa que en el momento en que la aplicación es insegura nosotros vemos las aplicaciones de la siguiente forma este es el ejemplo que estaba mencionando Miguel acerca de una aplicación bancaria aquí por ejemplo tenemos varios campos en los que nosotros vamos a poder ingresar nuestros datos es nuestro nombre de usuario nuestro password y bueno en algunas ocasiones lo que hacemos es que queremos que nos recuerde el usuario o inclusive el password cada vez que nosotros queremos acceder a la aplicación pero se han puesto a pensar esto es seguro realmente todos estos datos que estamos aplicando aquí lo estamos diseñando de una forma segura ahora algo preocupante es la siguiente diapositiva los hackers como ven esta misma pantalla lo ven de la siguiente forma todo es una una causa de poder diseñar el tema de problemas podemos ingresar información hacia la aplicación para poder hacer un hackeo por ejemplo en el tema del nombre de usuario nosotros podemos crear un ataque de un SQL injection o peor aún en el tema de los passwords igual un cross-site scripting e inclusive cuando nosotros damos clic en recordar nuestra sesión podemos causar un tema de manejo impropio de las sesiones y esto a su vez podría causar que cuando el token de una sesión es compartido sin intención en una transacción bancaria o en cualquier transacción simplemente es un login entonces ¿qué pasaría si todos estos datos no estuvieran encriptados de la forma correcta? existen productos en HP que también nosotros podemos administrar y podemos desarrollar de una forma un poquito más de una forma más creativa y proactiva ¿no? vuelvo a hacer la pregunta ¿qué pasaría si los datos del cliente fueron expuestos? ustedes deben de recordar los ejemplos de hace unos años por ejemplo el tema de Playstation o hace también un par de meses robaron tarjetas en Home Depot los números de tarjetas hace unos meses también empezaron a tener problemas con Liverpool se robaron algunos datos y bueno ejemplos hay muchos ¿no? la realidad es que los desarrolladores se dedican a programar ellos son expertos en lenguajes en rutinas en ciclos pero no son 100% expertos en seguridad entonces ¿cómo vemos nosotros la aplicación? ¿cómo podemos realizar que nuestra aplicación sea segura? primero hay que plantearnos esa forma diferente de pensar hay que romper el paradigma si no podemos hacer esto ya que es muy costoso llevar todo otra vez al inicio y volver a codificarlo hay herramientas distintas que podemos utilizar por ejemplo existe esta herramienta que les comentaba que es Fortify On Demand y lo que vamos a hacer en tres sencillos pasos antes de salir a producción antes de hacer el primer release de nuestra aplicación vamos a hacer un vamos a conseguir el APK que estamos diseñando y posteriormente vamos a hacer una prueba de seguridad esta prueba de seguridad va a estar basada o la vamos a comparar en base a las normas y estándares de seguridad PSI 2.0 3.0 y para el tema de WASP de toda la comunidad tecnológica de seguridad que es WASP vamos a tener información de ellos y lo vamos a comparar en nuestra aplicación de esta forma para posteriormente entregarla de una forma más segura ¿a qué me refiero? los tres sencillos pasos que les había comentado vamos a cargar la APK vamos a hacer un test basado en las categorías de riesgo y aplicaciones de los estándares de seguridad que la industria ya está modificando o que ya está dictando y posteriormente el análisis y la revisión de los resultados que vamos a compartir con las áreas de desarrollo aquí lo que tenemos que hacer es contener el problema que podríamos tener y prevenirlo la información que podríamos estar viendo es algo muy similar a esto nos va a poder entregar un resumen por categorías de la información que estamos obteniendo con la comparación de las métricas podemos tener un total de análisis críticos las amenazas que pueden ser altas algunas amenazas de riesgo bajo y nos va a ir diseñando un reporte por medio de las categorías que podrían ser una solución posteriormente podemos ver un resumen de los riesgos y cómo poder irlos diseñando podemos obtener información de qué tipos de riesgos son y cómo podríamos solucionarlos además de herramientas nos muestra una recomendación de qué es lo que tenemos que hacer y de qué lado lo tenemos que hacer porque hemos estado hablando también de que el riesgo viene de nuestras aplicaciones móviles de nuestros dispositivos móviles pero el riesgo también podría estar del lado del servidor entonces herramientas como esta nos puede ayudar a que toda esta información la podamos obtener antes de que hagamos el primer release de nuestra aplicación algo muy importante es que dicen que la seguridad de las aplicaciones no es una característica que se incorpora a la aplicación y no es una propiedad emergente que se diseña y se debe de validar para que nuestra aplicación sea 100% segura algo adicional que puedo mencionar sobre el tema de la seguridad es que debemos de asegurarnos que si no estamos desarrollando de una forma segura y es muy costosa debemos de cambiar la metodología del desarrollo hay que tomar una solución para proteger el prestigio de nuestras empresas y de nuestros clientes de este lado del tema de seguridad es más o menos como una introducción que estábamos planeando pero lo que queremos hacer es mostrarles como está funcionando el tema del monitoreo de las aplicaciones móviles y les vamos a hacer una pequeña demo entonces tramitanme un segundo en lo que cambio mi pantalla perfecto bueno esta es la herramienta que Miguel les estaba comentando en la presentación aquí nosotros lo que hacemos es poder instrumentar una APK para que nos muestre información en un tablero o en un dashboard de monitoreo desde la experiencia del usuario final y aquí nos referimos con el usuario final pues realmente a nosotros que estamos utilizando los dispositivos móviles para poder trabajar con ellos aquí podemos ver algo muy interesante las aplicaciones son rankeadas o calificadas desde el punto de vista del performance de los dispositivos como mencionaba pero por ejemplo aquí esta aplicación que tenemos de muestra está calificada en un 79% este 79% es afectado por unos puntos que se le restan del performance de la aplicación también de la estabilidad de la aplicación y de los retos que son utilizados podemos medir en las diferentes versiones que se están subiendo o actualizando a la app store o que nosotros estemos utilizando nos puede dar gráficas de tendencias de cómo ha sido la experiencia del usuario en diferentes gráficas de tiempo por ejemplo podemos ver en los últimos 7 días las últimas 30 los últimos 90 o en tiempos más recientes la última hora las últimas 24 horas adicional podemos ver el tema de cuántos usuarios han estado utilizando nuestra aplicación y si lo han hecho de una forma satisfactoria o no por ejemplo podemos ver temas de performance que era lo que estaba mencionando Miguel al inicio aquí nosotros podemos ver cuánto tarda una aplicación en responder voy a hacer un poquito a esta gráfica esta es como les comentaba una métrica de 7 días y aquí lo que nosotros estamos viendo son los picos de funcionamiento de respuesta de nuestra aplicación y casi todo este lapso de tiempo hemos tenido 1.2 segundos de tiempo de respuesta esto es lo que tarda en el momento que vamos a dar un tap a nuestra aplicación y va a tardar en respuesta también podemos obtener métricas de cuáles han sido las acciones que han tomado más de 2 segundos recuerden en la estadística que menciona Miguel es que los usuarios lo que hacemos es que si tarda más de 2 segundos cerramos la aplicación o la desinstalamos dependiendo de cuál sea el tipo de falla posteriormente vamos a tener información acerca de cuáles son las acciones que de nuestra aplicación que han tardado más tiempo y sobre todo cuántos usuarios la han utilizado esto con el fin de poder saber cuál es el impacto que estamos causando en ellos por ejemplo aquí hay un tema de 4.7 segundos podemos ver las tendencias las gráficas de tendencia que se están mostrando en este lapso de tiempo podemos navegar dentro de este monitoreo y podemos ir conociendo cuánto es el tiempo que va tardando cada uno de ellos por ejemplo ahí di click en el tema de una transacción y vamos a poder ver información de cómo se está comportando aquí hay una muy básica voy a tratar de arreglar otra pero por ejemplo aquí vamos a ver cuáles son las ligas que se han estado moviendo dentro de la aplicación este es el performance y vemos también datos del dispositivo que tenemos ahí que se están monitoreando como les comenté esta APK cuando la instrumentamos para monitorearla se instrumenta y vamos a obtener información de todos los dispositivos y las versiones de sistemas operativos que se están utilizando por ejemplo aquí podemos ver información de cuál es el teléfono que se está utilizando más este es un Samsung Galaxy S5 con 2.5 CAS de usuarios las CAS son miles entonces son 25.000 usuarios los que están utilizando esta aplicación con esta aplicación el equipo puede ser diferente en cada uno de los casos y podemos ver cuánto tarda el tiempo de respuesta en cada uno de estos equipos adicional podemos conocer la información de las versiones de cada uno de los dispositivos y sus diferentes subversiones de sistemas operativos por ejemplo Jelly Bean 4.3 4.2 hay un Jelly Bean 4.1 y los tiempos de respuesta de cada uno de ellos hay sistemas operativos un poco más viejitos utilizando la aplicación como el Ice Cream Sandwich el Keycard 441 que es uno de los nuevos pero parece para un dispositivo en especial con esa métrica podemos ver mucha información acerca de cómo se está comportando nuestra aplicación y sobre todo esta información nos puede ayudar a saber para quién estamos diseñando para teléfonos nuevos para teléfonos no tan recientes pero los sistemas operativos siempre van a estar cambiando Miguel mencionó un poco importante tú estás utilizando tu aplicación y de repente en un momento ya no funciona ¿por qué? ¿qué actualizaste? entonces nosotros para poder mejorar la experiencia del usuario final necesitamos conocer este tipo de información para poder mejorarla ahora vamos a ver un poco de lo que esta herramienta puede hacer para monitorear la estabilidad de la aplicación como mencionó Miguel un crash es cuando una aplicación verdaderamente deja de funcionar no cuando está lenta sino cuando se cierra o causa un error entonces podemos saber una métrica completa de cuántos usuarios fueron afectados en el tiempo en el lapso de tiempo que nosotros definimos por ejemplo aquí en los 7 días podemos ver que el peor día fue el 14 de octubre con 3.714 usuarios ¿qué acciones fueron las que fallaron? esta es una gráfica que nos puede ayudar a hacer ese análisis todo lo que está en azul realmente son errores que son que se atañen al dispositivo al usuario por ahí una de las preguntas que decían es muy variable saber por qué está fallando la aplicación puede ser el internet puede ser la conexión puede ser el mismo teléfono y lamentablemente o afortunadamente dependiendo de qué lado lo estás viendo los errores más los errores menores son los que son causados por los servidores aplicativos que están en los datacenters esta gráfica la podemos ver por ejemplo hay muchos errores que están marcados en azul que se atañen al dispositivo pero también hay errores 500 y 400 estos errores son simplemente de negación del servicio o indisponibilidad de alguna forma u otra por ejemplo voy a darle un clic a una de estas transferencias que aparecen con un problema el análisis que podemos hacer es de una forma muy creativa porque esto lo que vamos a hacer al final del día es enviarle esta información a los desarrolladores y decirle mira por ejemplo en la parte de transferencias tienes un problema o sea tú hiciste un launch te fuiste al botón transferencia posteriormente regresó y aquí tuvo un problema hiciste un crash ¿quién tuvo un problema? ah bueno pues el teléfono o el dispositivo con esta marca con este sistema operativo que tenía una conexión 4G que solamente tenía el 34% de memoria RAM libre y todos los datos que nos pueden ayudar a conocer cuál fue el problema inclusive aquí nos muestra cuál es la clase que falló del sistema del lenguaje que estamos diseñando y adicional podemos conocer el log que causó ese error entonces esta información es muy valiosa para los desarrolladores y saber dónde tienen que corregir exactamente voy a mostrar otro error por ejemplo aquí es el mismo error diferente dispositivo pero en realidad esta es una herramienta muy poderosa que nos puede ayudar tanto a monitorear la experiencia del usuario como poder corregir las fallas en tiempo y forma antes de que se vuelvan un problema real y un problema grave aquí podemos ver muchas más gráficas y estadísticas acerca de los de los crashes o de los usuarios que están afectados estas son las versiones de mi aplicación que estoy midiendo es donde hubieron más fallas y posteriormente podemos ver cuáles son los dispositivos que más tienen errores por ejemplo aquí hay uno con 136 errores 123 y así nos vamos este es el top 10 de los 10 dispositivos con más errores y también tenemos el análisis de cuál es el sistema operativo que está causando más problemas esto es un análisis un poco obvio cuando ya lo ves y dices bueno el Lollipop es uno de los más recientes sistemas operativos es normal que tengas tantas fallas en ese pero por qué no arreglaste las del KitKat o peor aún las del Jelly Beam sigues teniendo problemas para dispositivos que tienen Jelly aquí es algo que tiene que tener los desarrolladores muy en cuenta sobre todo a la hora de hacer la corrección de las fallas Miguel mencionó el tema de los recursos de cómo se utilizan los recursos y bueno esto aquí lo podemos ver en el estándar del mercado una aplicación que utiliza más del 0.16% es una aplicación que está dañando a los usuarios entonces aquí perdón el 0.85% la métrica que de esta aplicación en específico es 0.16 entonces solamente está causando un 0.16% del 0.85 estamos bien no está utilizando demasiados recursos y ahora viene el tema de datos celulares ¿cuál es la métrica que está utilizando? solamente el 53.1 kilobytes de 300 que es una métrica ya excepcional volvemos a ver temas de los dispositivos de cómo está funcionando el tema del consumo de datos ¿cuál es el dispositivo que está consumiendo más datos para esta aplicación en específico? y el total de usuarios que son afectados por ese consumo igual una gráfica muy similar al tema de los sistemas activos y aquí estamos viendo que el KitKat 442 es el que está utilizando más recursos de batería y bueno podemos seguir en este tema más específico pero algo que es muy importante es conocer qué están utilizando los usuarios finales dentro de nuestra aplicación eso es vital si nosotros desarrollamos secciones de nuestra aplicación que están dentro de un portal web y lo queremos pasar a nuestro dispositivo móvil en muchas ocasiones no está totalmente aceptado ese tipo de funcionalidades y aquí nosotros podemos ver algo muy importante el flujo de transacciones de cada uno de los usuarios sabemos que la mayor parte de los usuarios entran por el acceso a la banca electrónica pero posteriormente se van a hacer un login para hacer una consulta de saldo tal vez una consulta de movimientos o transferencias esto depende de cuál es el comportamiento del usuario y para qué queremos utilizarla pero información como esta es muy valiosa aquí nosotros vemos que en muchos casos el acceso de nuestra aplicación no es por el login sino nos damos cuenta que aquí hay más en las cuales nuestros usuarios están accediendo a la aplicación y esto no es correcto porque aquí nos estamos viendo que hay muchas sesiones de muchas pantallas que el usuario ya usó anteriormente entonces en base a este análisis podemos decir que el usuario no hizo un logout el usuario no cerró bien la aplicación el usuario lo que hizo fue ponerla en segundo plano o tal vez le entró una llamada le mandó un mensaje de whatsapp y la aplicación se puso en segundo plano regresamos y la sesión sigue abierta para el tema de seguridad esto no puede ser posible ya que estamos permitiendo que nuestros datos sean digamos que en un archivo temporal para que puedan ser accedidos de una forma incorrecta a ellos y puedan ser una fuga de información este tipo de información del comportamiento del usuario nos puede ayudar a definir que es lo que queremos para quien queremos diseñar como es la forma correcta de hacer el diseño y como se comportan los usuarios y por último la información que nosotros podemos ver acerca de quienes utilizan nuestra aplicación es muy grande por ejemplo los usuarios diarios que nosotros estamos midiendo dentro de nuestra aplicación son alrededor de 46 mil pero el total de usuarios en los últimos siete días han sido 141 mil quienes utilizan la versión quienes han cambiado de versión dentro de nuestra aplicación nos dice cuál es el porcentaje de uso de la versión de nuestra aplicación en el lapso de siete días que nosotros agregamos si nosotros queremos ver una información un poco más extensa podemos agregar el filtro acerca de novenidas entonces esta aplicación en los últimos 90 días ha sido utilizada más de 267 mil usuarios usuarios diarios son 26 mil aquí nos puede dar una idea de cómo está siendo la adopción de nuestras versiones de la aplicación cómo la podemos ir administrando y si estamos teniendo problemas para poder guiar para poder entregarle al usuario lo que realmente necesita y lo que realmente quiere de nuestra marca o de nuestro servicio hasta aquí vamos a dejar la demo no sé si por ahí tenemos algo más Mike Ángel Miguel les parece que pudiéramos comenzar con el espacio de preguntas y respuestas al parecer el público si tiene algunas preguntas Roberto nos pregunta ¿qué material de tutoriales libro o recurso existe para la seguridad de apps móviles? Bueno ahí en la cantidad de materiales que podemos encontrar puede ser muy variada se puede ver algunos libros en los cuales podemos basarnos o inclusive manuales de algunos herramientas para monitorearlas o para poder diseñarlas correctamente pero en realidad el tema es más un cambio de metodologías hay metodologías Scrum hay metodologías Ángeles Ángel perdón como que se entrecortó un poquito el audio a ver ahora sí perfecto mencionaba que más que nada como un manual es un tema de poder cambiar una metodología en la cual estamos pensando entonces lo más que podemos hacer es informarnos sobre todas las amenazas que hay para poder evitarlas dentro de nuestra programación a la hora de hacer el código puedo por ahí conseguirles algo de información déjenme sus datos y les puedo mandar algo interesante para leer de acuerdo mira desde Benito Hernández nos pregunta ¿qué prácticas o técnicas de seguridad recomiendas a la hora de desarrollar la aplicación? Bueno algunas algunas son por ejemplo primero que nada desarrollar de una forma un poco más viendo hacia el performance y la disponibilidad de los usuarios de la aplicación pero también ver cuáles son lo que comentaba hace rato las amenazas más comunes que puedan existir si sabemos que existe una amenaza que es el SQL Injection con nosotros informarnos acerca de qué es cómo evitarlo y sobre todo conocer todas las amenazas que existen en base a eso poder tener un set o una batería de preguntas que podemos hacernos a nosotros mismos y ver dónde está el problema de cómo lo estamos programando actualmente de acuerdo tenemos otra pregunta por aquí nos comenta Juan Ramón ¿qué costo tiene la aplicación? si me gusta esa la tomo yo de hecho es una pregunta que se repitió un par de veces ahí en el chat no es realmente si consideras el costo que tienen las soluciones en el mercado realmente no es un costo alto y sobre todo las funcionales que puede tener y esta la voy a ligar a otra pregunta que estuvieron haciendo de si se puede hacer también previo a que lo liberes en el mercado entonces un tema es la cantidad de usuarios que van a estar utilizando la aplicación como lo medimos nosotros es básicamente por la cantidad de usuarios reales que están utilizando la aplicación instalada en su dispositivo de hecho es un término que se utiliza en el mercado que se llama monthly active users o mouse y depende de la cantidad de usuarios que tengas usuarios únicos que se conecten a la aplicación en el mes sería el costo pero no solamente por un término de referencia de hecho lo pueden ver si van a la página de sas.hp.com lo voy a escribir en el chat pueden tener un precio de referencia pero al tratarse de software como servicio al final lo que estás contratando es un servicio que puedes ir pagando mes a mes que es uno de los primeros puntos importantes y pagándolo mes a mes cuando se trata de una aplicación que está en desarrollo y que todavía no estás liberando va a tener un costo tan bajo como 100 dólares al mes y una aplicación que tengas en producción con tal vez 25 mil usuarios al mes usuarios únicos al mes tiene un costo de cerca de 500 dólares al mes entonces solamente para que tengan una idea el valor que puedas obtener en entender realmente esos 25 mil usuarios que experiencia están teniendo con tu aplicación es un valor mucho mayor usualmente sobre todo pensando que la aplicación se utiliza muchas veces para traer revenue a la compañía y ahora si queremos utilizarla desde la perspectiva de testing tenemos una solución específica para testing y si están interesados pueden buscar mobile center de hecho va a haber una charla que Ángel va a dar en la tarde en la sesión de las 4 de la tarde que va a hablar de mobile center y cómo podemos hacer pruebas de aplicaciones móviles antes de nivelar esa producción y Apple Mobile también podrías instrumentar la aplicación pero se ve para que puedas utilizarla en pruebas y ver la experiencia que tienes con 5 o 10 usuarios que tengas o dispositivos que tengas en tu ambiente de pruebas el valor real es cuando tienes 1000, 2000 o el universo de usuarios que tú tengas para entender realmente cuál es la experiencia que están teniendo mis usuarios y poder enfocar y regresar al área de desarrollo y de testing para poder hacer enfocar las pruebas y el desarrollo va a mejorar esa experiencia ah por cierto se me faltaba si quieren hacer una prueba de Apple Mobile si van a sas.hp.com hay un trial de 30 días que ustedes pueden utilizar son 30 días que pueden utilizarlo completamente gratis con los dispositivos que ustedes necesiten dicho que es Berlim que son 25 mil voy a utilizarlo con 25 mil dispositivos y empezar a medir la experiencia de sus usuarios Ángel, Miguel muchas gracias disculpen lamentablemente se nos ha acabado el tiempo les agradecemos a todos su participación de sus usuarios